Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre en el Wall Street de la sesión de hoy, martes 11 de enero. Empezamos a grabar a las 21.38 y a estas horas pues seguimos teniendo una sesión de fuerza, una sesión donde el rebote que se inició ayer continúa y de qué manera. Mira, si sumamos dónde estaba ayer el Nasdaq cuando se inició el rebote y dónde está ahora, estamos hablando de más de un 4,1% de recuperación desde mínimos, más de un 4,1% de recuperación. Esa es mucha recuperación. El S&P 500 sube 0.80 hasta los 4.700, dicen los cuantitativos que si se sitúa por encima del 4.700 se va a ir a 4.700 fácil. El Nasdaq 1.31, alejándose ya completamente de la zona de peligro, empezando a superar la media de 100 y atención, porque aunque de una forma un tanto irregular, la vela Pimbar, bueno, la vela Pimbar vaya por delante que se ha confirmado totalmente, es una figura de vuelta, pero es que ahora se ha formado una figura de tres velas que es algo irregular pero es una estrella del amanecer y es también muy positiva. Si se rompe mañana el máximo de las velas que forman esta figura también es bastante prometedora y más con ese pedazo de Pimbar confirmada que tiene en el centro de la estrella. Así que técnicamente, pues bastante positivo y el S&P 500, pues no me atrevo a decir que esto sea una estrella porque esta vela de aquí se queda un poco corta, no es igual que en el Nasdaq, pero la vela Pimbar está totalmente confirmada, está evolucionando ya claramente otra vez por encima de la media de 50 y si consiguiera situarse en 4730, algo totalmente posible, si pasa a 4700, volvería a la gama positiva, desde gama negativa. Novedades desde que hemos tenido el cierre en Europa, pues aparte de esas figuras técnicas que se están formando, que es importante vuelvo a recordar, destacar, lo he puesto en portada en un artículo que en el mercado de opciones están empezando a verse coberturas en el sectorial bancario, atención ahí, coberturas en el sectorial bancario. Da la sensación de que las manos fuertes consideran que la subida que ha tenido en estos días el sectorial bancario es un poco excesiva. También JP Morgan ha publicado que han conseguido determinar ya con exactitud quién compró ayer para ese gran rebote que tuvimos al cierre y dicen que las manos fuertes ausentes, en general, siempre hay algunas, pero en general las manos fuertes ausentes, fuertes compras de los particulares, fuertes compras de los particulares, dicen que fue el día de mayores compras de los particulares desde el día del Black Friday, que ahí también entraron bastante fuerte. Y movimientos de cierre de cortos y de cobertura de los fondos de control de volatilidad que tienen que moverse rápido, de los dealers, en fin, movimientos técnicos de cobertura de cortos. Eso y compras de particulares. Ahí estuvo centrado el rebote de ayer que hoy tiene continuación. Luego, ya mañana, cuando los cuantitativos analicen la sesión y veamos lo que ha pasado en los mercados oscuros, pues podremos determinar si en las subidas de hoy ya aparece volumen real comprador y no todas estas cosas. Bueno, el volumen de las compras de los particulares ya es real. Eso sí que habría que añadirlo. Los bonos por fin consiguen recuperar un poco todos los palos que llevaban en los últimos días. Bastante favorecidos, aparte de por el mejor ambiente que hay hoy, por dos cosas. Una, por la buena subasta que hemos tenido de bonos a tres años en Estados Unidos, realmente buena, ha sorprendido mucho porque en los tiempos que corren se esperaba que fuera bastante peor. Y en segundo lugar, porque Powell ha conseguido tener una comparecencia sin meterse en ningún jardín. Por fin, lo ha conseguido. Han debido estar dando clases particulares. El caso es que no la ha liado. Eso ya de por sí es muy positivo. Y ha dicho algo que ha ayudado mucho a que el mercado aumentara las ganancias y las mantuviera hasta ahora que estamos apenas a un cuarto de hora para el cierre. Ha dicho que a la Reserva Federal le llevaría de dos a cuatro reuniones el debatir qué van a hacer con la reducción del balance. Traducción, que a la Reserva Federal aún le queda bastante tiempo antes de que ni siquiera decidan qué es lo que van a hacer con la reducción del balance. Esto ha tranquilizado al mercado porque han visto que no es una medida que de ninguna manera se vaya a tomar a corto plazo. Tampoco Powell se mete en muchos jardines y es muy desafortunado en el aspecto de comunicación pero cuando dice una cosa la suele mantener. Es decir, que si dice eso debe ser cierto que ese es el plan. Muchos analistas se preguntan qué le pasa al dólar. Ahí tenemos al euro que ha recuperado 0,39% otra vez frente al dólar cuando lo tiene todo a favor. Por ejemplo, la web de Zero Hedge publica un artículo con un montón de hipótesis aunque al final pues yo he terminado de leer el artículo sin tener claro, yo creo que nadie tiene claro exactamente qué es lo que pasa. Hay muchas hipótesis muy variadas pero desde luego no deja de ser sorprendente que el dólar pues lo esté pasando mal cuando lo tiene todo a favor con ese amplio diferencial de tipos de interés presentes y futuros con Europa. Aunque no sea una noticia, tengan en cuenta que mañana es el dato, o sea una noticia nueva quiero decir, estamos viendo en estos vídeos solo las novedades pero hay que tener en cuenta que el mercado sigue muy condicionado por el dato de IPC de mañana. Es un dato muy importante y que seguramente si van a entrar más compradores estarán frenando porque la gente quiere dejar pasar eso para ver qué sucede. Las subidas han sido amplias. Hace media hora salía el dato que en el NICE estaban subiendo 2,76 valores por cada valor que bajaba, o sea que subidas bastante generales y un dato muy curioso. El Value Line Geometric Index, un índice del que les hablo en muchas ocasiones porque es el índice que representa el mercado de verdad con la mayor perfección matemática porque se toman varios miles de valores y se les aplica a todos unas fórmulas geométricas para que todos tengan la misma ponderación. Así que este índice refleja muy exactamente qué es lo que está pasando de verdad con los valores sueltos que están detrás de los índices. Bueno, pues el Value Line está cotizando en este momento en el mismo nivel de marzo del 2021 cuando el SP500 estaba a 3975. Como ven, un dato muy exagerado pero que nos confirma lo que ya sabíamos que el SP500 y el Nasdaq están muy distorsionados por unos pocos valores. Y nada más, lo dejamos aquí a falta de menos de un cuarto de hora para el cierre con subidas bastante sólidas. En el SP500 0,79 hasta los prácticamente 4.700. El Nasdaq más 1,26 hasta los 15.800 y el Russell de pequeñas compañías 0,96. El oro más 1,26 y por último atención al petróleo que gana nada menos que el 4,06% hasta los 81,41. En cuanto se han calmado los ánimos un poco en las bolsas y bonos, inmediatamente el petróleo ha aprovechado la ocasión. Muchas gracias, les deseo que descansen y que pasen una buena noche y a nivel de vídeos les emplazo sobre las 8 y media de la mañana para ver cómo queda la apertura en Europa. Buenas noches.